Saludos amigos y hermanos, que bendición poder encontrarnos nueva vez en este día para estudiar juntos la palabra de Dios. Además de tener la oportunidad de orar, interceder por las peticiones de aquellos que están en situaciones especiales o particulares y sobre todo sentir que el Señor está más cerca de nosotros, como Él nos ha prometido. Al decirnos, más cerca estoy. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante, como la mayoría posiblemente ya ha recibido. Estaremos estudiando el tema de la predestinación. En ese tema hay muchos aspectos a considerar. Existe realmente el libre albedrío, la presencia, el conocimiento anticipado de Dios, la determinación del Altísimo, su soberanía, la salvación del ser humano, la culpa, la justicia. Todo eso podremos verlo en el tema que vamos a estudiar en esta tarde sobre la predestinación. Repito, un tema sumamente importante a la luz de la Escritura. Como siempre, agradecemos a cada uno de ustedes que se conectan para juntos compartir este estudio. También agradecemos al Señor por las oraciones que ya ha estado respondiendo, las peticiones que ya el Señor ha respondido en forma extraordinaria, en forma maravillosa. Le damos gracias a Dios por eso, especialmente de las personas que se han recuperado de situaciones de salud, incluyendo del COVID-19. Tenemos un listado por el que vamos a estar orando hoy. Ese listado lo vamos a compartir en estos momentos para que todos nos unamos en oración en favor de cada una de esas personas, en favor de cada uno de esos casos. Hoy en la oración, antes de iniciar el estudio, estaremos orando por Esther Pozo. Por Esther Pozo, también estaremos orando por su padre, por la salud de manera especial. De igual manera, Ana Leonora será incluida en nuestras oraciones y Ana pide la oración por Franklin Núñez y también por su familia, pues porque han contraído COVID y necesitamos interceder de manera especial porque puedan mantenerse fuertes, porque el Señor pueda revertir esta virulencia en ellos y entonces puedan quedar fortalecidos. También estaremos orando por la familia Minaya Guerrero, la familia Minaya Guerrero y seguimos dando gracias al Señor por la recuperación del Señor Alejandro Peralta y también estaremos orando por su vida espiritual para que también pueda afianzarse como un hijo de Dios reconocido por el Altísimo. También estaremos orando por Zoila, Nadel y toda la familia Yapur será incluida en esta oración. De igual manera, oraremos por Ingrid Piña y ella pide la oración. Ingrid pide la oración por Nelly Duarte y su familia también. Por Nelly Duarte y familia está solicitando la intercesión Ingrid Piña y vamos a estar orando por ella. También pide la oración María Celeste Campos está rogando por Ricardo Cabrera para que el Señor haga una obra maravillosa, una obra poderosa en Ricardo. También estaremos orando por Lilian Reyes. Por Lilian Reyes estaremos orando y será incluida en nuestra oración intercesora. También Damaris García y familia estaremos orando por ella y por la familia Guerrero Gil. Junto a todos sus proyectos, sus planes, los estaremos incluyendo en oración. También estaremos incluyendo en esta oración, al inicio de nuestro programa, por Eliezer Pérez. Eliezer Pérez estaremos orando de manera especial por su trabajo, por la compañía y estaremos intercediendo en oración. También oraremos por la familia Pueriet Abreu. Por la familia Pueriet Abreu estaremos también orando por María Cordero. Oraremos por María Cordero, de igual manera por Padre Aperdomo y su familia. También estaremos orando por Alberto Rodríguez y Alberto pide la oración por Alexander Ovalle, que también será incluido. Oraremos también por Ramona de los Santos y su familia, por Yamel Yaemli. Estaremos orando por Yamel Yaemli. También oraremos por Ana Lebrón y ella pide la oración por la Iglesia Brisas del Edén, la Iglesia Brisas del Edén. También estaremos orando por Ana Silvia y Alberto. Ana Silvia y Alberto. También por Ana Galvá y por un joven que pide que incluyamos en esta oración. Habiendo compartido estos nombres para orar por cada uno de ellos, vamos a pedir la bendición por cada uno de esos casos y que el Señor interceda de manera directa en cada situación que están enfrentando. Vamos a orar en estos momentos, cerrando nuestros ojos y elevando nuestros pensamientos al Señor. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tu misericordia se ha renovado en esta mañana, en este día. Gracias porque hasta esta hora de la tarde creemos que tú estás a nuestro lado, estás defendiendo nuestro caso, estás abriendo puerta delante de nosotros y estás llegando en estos instantes con esa bendición especial, particular, con ese pedido específico que cada persona de este listado te ha rogado y ruega en esta hora, Señor. Pedimos que tú puedas visitarle en una forma especial. Rogamos, Señor, que también a cada amigo, cada hermano que se ha unido y se está uniendo a este estudio en esta hora reciba la luz del cielo, la comprensión de la verdad, tal y cual está expresada en las Sagradas Escrituras. Habla nuestro entendimiento, guíanos en esta hora y gracias por responder cada oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por permanecer allí. Ahora sí, iniciaremos nuestro estudio sobre ese tema importantísimo, la predestinación. Este tema, al igual que otros temas de la Biblia que resultan tener cierto grado de complejidad porque se prestan para que las personas a veces hagan ciertas interpretaciones, lleguen a conclusiones. Es bueno estudiarlo para tener una comprensión cabal porque del entendimiento o no de este tema dependerá en alto grado que nosotros tengamos una clara comprensión del carácter de Dios y conocer a Dios es vida eterna por lo que presenta nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿en qué consiste realmente la predestinación? ¿Qué tiene que ver esto con el libre albedrío? ¿Es real la predestinación? ¿Existe el libre albedrío? ¿Existe la libertad de elegir en el ser humano? ¿Qué se entiende por predestinación? Y a esta pregunta y a cada una de las demás queremos encontrarle respuesta a la luz de la Escritura. En sentido general, las personas se entienden por predestinación de un concepto de determinar por anticipado lo que será la suerte, lo que será el destino de una persona. Y entonces, este concepto de predestinación no es nada nuevo. Ya en la antigua Grecia, los filósofos trataban y estudiaban el tema de la predestinación. Consideraban de alguna manera que Dios o los dioses, como pensaban los griegos, los dioses en su soberanía habían determinado que las cosas debían suceder de una forma inalterable, que no había manera de cambiar o de alterar ciertas cosas que ya estaban prefijadas, predeterminadas. En esa mitología griega, por ejemplo, en el concepto de Edipo el Rey, en su célebre historia, enseña que predestinación es el destino inalterable de cada persona, destino que ha sido determinado o prefijado ya previamente por los dioses. Ya dentro del cristianismo, que es donde más nos interesa a nosotros conocer el concepto, dentro del cristianismo se la ha relacionado la predestinación con lo que es la omnisapiencia o la omnisciencia de Dios. Han elaborado el siguiente postulado, algunos cristianos, que Dios todo lo sabe. Y como todo lo sabe, entonces Dios sabe quién se va a salvar, quién se va a perder, y entienden que eso de alguna manera significa predeterminación o lo que llamamos nosotros que él ha predestinado. Pero realmente es eso así en la Biblia. Un concepto que ha influido mucho en las iglesias protestantes que tienen ese concepto, esa doctrina, son las enseñanzas de Juan Calvino, las enseñanzas calvinistas. ¿Qué enseñó Juan Calvino, quien fue uno de los reformadores protestantes? Calvino enseñó que antes de la fundación del mundo, Dios eligió o predestinó a cierto número de personas para la vida eterna y a cierto número de hombres también para la condenación. Esa supuesta elección, como él le llama desde antes de la fundación del mundo, se hace de manera incondicional. O sea, no importa lo que el ser humano haga, no importa las determinaciones de la persona, ya está, sea en sujeción a Dios o en rebeldía, como quiera está la predeterminación, está la predestinación para salvarse o para perderse. Ya el solo hecho de escuchar la descripción de la enseñanza de Calvino sobre la que se basa toda la doctrina de la predestinación nos hace ya ir llegando a cierta actitud hacia esta doctrina. Por ejemplo, los que creen en la predestinación dicen que Abraham fue elegido por Dios y Abraham fue elegido en un momento que él no andaba buscando a Dios. De hecho, la Biblia establece que él estaba allí en Ur de los Caldeos, estaba en tierra de Babel, de Babilonia, donde eran idólatras, donde la familia era idólatra y que Dios lo eligió, que Dios lo llamó. Y que eso significa predestinación. Significa predestinación que Dios lo haya llamado, que Dios lo haya invitado a salir de esa tierra donde había idolatría. No significa predestinación. Todavía estaba en manos de Abraham tomar la decisión de salir de Ur de los Caldeos o quedarse en su tierra. De salir y todavía habiendo salido, servir a los dioses que servían sus padres, su familia, o decidir servir a Dios. Estaba en sus manos hacerlo. Dios toma la iniciativa de buscar al ser humano, porque un ser humano caído necesita el auxilio divino. Pero está del hombre responder o no. Desde que el ser humano pecó, Dios salió a su encuentro. No fue Adán que comenzó a llamar a Dios pidiéndole auxilio. Dios salió a su encuentro. Pero el hombre tuvo que responderle. Tiene que haber una respuesta de parte del ser humano que es llamado por Dios. Así que no podemos llamarle, en ese caso, predestinación al llamado que Dios hace con una persona en un momento específico. Además, los que proponen la predestinación dicen que también Dios llamó a los profetas y que eso es predestinación porque ninguno de los profetas se ofreció, se ofreció para servir a Dios. Pasan por alto muchos casos en la Biblia, entre ellos el caso de Isaías, que cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fue el profeta Isaías que dijo, eme aquí, envíame a mí. Hay una respuesta que da el profeta, aunque Dios lo llame, aunque Dios le esté haciendo algún tipo de encomienda, tiene que haber una respuesta humana al llamado de Dios. Y eso indica que la decisión final está en manos del ser humano de si responde o no a Dios, a la invitación divina. Así que este no es un caso para nosotros determinar que la Biblia está planteando una predestinación. Incluso en los casos donde Dios establece o donde algunos de los profetas dicen que Dios lo llamó desde temprano, algunos dicen que lo escogió desde antes de nacer, con todo y esa expresión no está hablando de predeterminación, de predestinación. Sencillamente, Dios visualizó a alguien, lo visualizó en una función, lo visualizó sirviéndole, lo visualizó entregado a la obra. Y eso podemos decirlo nosotros, los que creemos en el Señor. Dios ya nos veía desde antes de nacer, nos conocía por nombre, porque conoce el futuro, porque conoce de manera anticipada todo lo que ha de ocurrir. Pero su omnisciencia, su sabiduría, que pueda penetrar el futuro y ver las decisiones que el ser humano va a tomar, no significa que Dios lo determinó, lo obligó, lo predestinó para que tomara esa decisión, sea cual fuere la que se presenta allí en la Biblia. Así que, entre las cosas que la Biblia nos enseña, entre las verdades claras que aparecen allí en la Escritura, encontramos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay declaración más abarcante que refute de manera frontal lo que es la teoría, la doctrina, la predestinación, que esa expresión del apóstol Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la intención del Señor. Por eso el Señor, pues, ha enviado a su Hijo, lo ha entregado en una forma especial para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna, pero lo ofreció en favor del mundo. Así lo presentó incluso Juan el Bautista cuando introduce a Jesús diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera interesante. Así que esto tira por el suelo de alguna manera toda la creencia de pensar que Dios predeterminó a un grupo para que se perdiera cuando Cristo derramó su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo. Se imaginan que dijera ese texto. De tal manera el Señor amó a los que se van a perder y a los que se van a salvar, a los que él ya determinó que se van a salvar y se van a perder. ¿Qué dio a su hijo unigénito? ¿Pero y para qué lo entregó? ¿Para qué lo hubiera entregado si ya hay un grupo determinado para perderse y otro para salvarse? ¿Un precio tan grande pagaría el cielo si como quiera un grupo ya está señalado para perderse y otro para salvarse? Dentro de lo que es el sentido común, aunque no es el más común de los sentidos, está claro que está en contra de esa teoría, de esa doctrina, de lo que es la predestinación o predeterminación. En Juan 8, 44, por ejemplo, ante la reacción de muchos dentro del pueblo de Israel, que de hecho Dios también llamó a un pueblo, escogió a un pueblo de los lomos de Abraham, como dice la Biblia, seleccionó, llamó a Israel. Y algunos creen entonces que Israel, por eso está determinado a salvarse y que Israel se va a salvar, sea cual fuera su actitud, aunque rechazara a Cristo. Hay quienes creen eso, aunque le parezca sorpresivo, que el israelita, el que es de Israel, como quiera se salva. Mire qué dice la Biblia, qué dice Jesús en Juan 8, 44. Aquellos de entre el pueblo de Israel, de la nación escogida, llamada por Dios, que rechazaron a Cristo. Recuerde que Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y mire qué le dijo Jesús a esos que le rechazaron. Juan 8, 44. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿De quién le dijo Jesús que eran hijos? A este grupo de Israel, del pueblo que él llamó. Porque el hecho de que Dios haya seleccionado un pueblo, tampoco está indicando que estaban predestinados para salvarse, de que todos los que eran miembros del pueblo se iban a salvar. Dentro de la nación escogida, cada persona en forma individual tenía que tomar una decisión. Recuerda el momento cuando Josué le planteó eso al pueblo. Aquí tienen, decidan a quién van a servir. O a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río. O a Jehová, decidan a quién van a servir. Pero en los que ustedes toman una decisión, mi casa y yo serviremos a Jehová. Decisiones, la vida completa, la historia completa, se resume en decisiones que el ser humano tiene que tomar como actor principal en la historia. Romanos capítulo 2, versículo 7 al 9. Romanos 2, 7 al 9. Mire cómo Dios pagará de manera justa. Y justicia significa aplicar a cada persona que ha tenido la oportunidad de elegir. No a alguien que ya estaba obligado a hacer algo. ¿Por qué aplicarle un castigo? Si ya estaba preparado para que se perdiera. Si ya fue predestinado, fue programado para que se perdiera. Pero Romanos 2, 7 al 9. Dice Pablo, vida eterna, el Señor pagará a los que perseverando en bien hacer. ¿Hay algo que el ser humano tiene que hacer? Claro. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y el 8 dice, pero ira y enojo, el otro pago, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. ¿Por una decisión que han tomado? Claro. A los que tomaron la decisión de no obedecer la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. No importa de qué nación sea, Dios no hace ascensión de personas. Dios llamó a Israel en la antigüedad como su iglesia, como su pueblo. Era una nación y Dios quería congregar en él a todos los que habrían de ser salvos, pero la gran mayoría en Israel rechazaba al Señor desde el desierto. Cuando se estrenaban como pueblo libre, se rebelaban contra Dios y Dios tenía que mandarle un juicio tras otro a los rebeldes y tenía que llamarlo de nuevo al arrepentimiento. Una y otra vez ocurrió eso en la historia de los reyes, de los jueces, cómo se revelaba el pueblo. Y finalmente, Dios tuvo que determinar un tiempo de gracia, fijarle ya un tiempo para que trataran de reaccionar, un tiempo que incluía la venida del Mesías. En Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, Dios le dice allí al profeta Daniel, mira, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Ya ese es el tiempo que está fijado. Y si ellos no responden, si ellos no temperan al llamado, pues entonces voy a concertar un pacto con los gentiles, un pacto con muchos, como finalmente ocurrió. Pero Israel tuvo la oportunidad. Cristo mismo durante tres años y medio se concentró de manera especial en Israel, quiso darle la oportunidad. Venían buscándolo de otro lado y Jesús decía no, porque tenemos que concentrarnos más bien en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero finalmente Israel rechazó, rechazó como nación y vemos cómo Dios se agradaba de todos los que le servían, no importaba la nación. Vemos a un Naamán que era de Siria, de un pueblo enemigo de Israel, que Dios le dio sanidad y salvación. Pudo ejercer fe en lo que una niña misionera le dijo de lo que había en el pueblo de Dios. Así obra el Señor, no obra con injusticia, no obra predeterminando, obligando a alguien a que actúe para perderse o para salvarse, programando a alguien, un grupo para que se pierda, un grupo para que se salve. Incluso en todo esto, el único que saldría ganando con un concepto así es el enemigo, Satanás, quien siempre ha acusado al gobierno de Dios, siempre ha acusado a Dios de ser injusto. Imagínese los argumentos aquí que tendría. En Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo expresa algo que algunos lo han tomado para decir, esto significa predestinación. Gálatas 1, 15 y 16, dice, Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice Pablo, y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, respondí al llamado de Dios inmediatamente. El hecho de que él exprese que Dios lo haya escogido desde el vientre de su madre no significa que está predestinado a ello. De hecho, Saulo, este Pablo, anduvo por sendas extraviadas creyendo que estaba haciendo lo correcto hasta que Dios le llamó y él estuvo dispuesto a responder. Otros no estuvieron dispuestos a responder, pero él respondió diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios lo mandó a la iglesia porque Dios a los que salva lo pone en contacto con la iglesia. Dios pudo decirle lo que quería, pero dijo, ve a Damasco, busca a la iglesia, allá te dirán lo que tienes que hacer. Pero Saulo respondió en forma positiva, Pablo respondió en forma adecuada. El hecho de decir que lo apartó desde el vientre está diciendo, Dios lo tenía presente, lo había visualizado desde el vientre de su madre. Así Dios nos ha visualizado a todos, a todos. Conoce cada ser humano, conoce la decisión que el ser humano toma, pero porque está en sus manos tomarla, no porque Dios lo programó para hacerlo, solo piense en lo monstruoso que pudiera ser pensar en un carácter de Dios así. Si Dios predeterminara, si Dios predestinara a una persona y lo preparara para perderse desde antes, entonces tuvieran razones personas como el escritor de la obra Judas Iscariote el calumniado, donde defiende a Judas diciendo que él estaba destinado ya, fue destinado para traicionar al maestro y no podía hacer otra cosa. Entonces, ¿por qué calumniar tanto a Judas? ¿Por qué calumniarlo? Y entonces allí pues presenta alguna defensa para Judas cuando realmente Judas tomó una decisión, una decisión consciente, pudo ser otra la decisión que tomara. Judas no estaba obligado a traicionar ni entregar a su maestro. En Génesis 4, por ejemplo, encontramos la experiencia de Caín, uno de los primeros hombres en la humanidad, el primogénito de Adán y Eva, Caín, y mira lo que relata la Biblia en Génesis 4, Génesis 4, dice lo siguiente desde el versículo 6, Génesis 4, 6, dice, ¿por qué estás enojado? Le dice el Señor a Caín, ¿por qué estás enojado? Le preguntó el Señor, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, o sea, si tú tomas la decisión serás aceptado, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dice el Señor, el pecado está a la puerta, está al acecho, está ansioso por controlarte el pecado, pero tú debes dominarlo y tú debes ser su amo. Dios está teniendo una conversación seria, sincera con Caín, le está diciendo el pecado está allí, quiere dominarte, pero tú puedes dominarlo, o si Caín hubiera sido predestinado para perdición, para tener esa actitud que tomó contra su hermano y contra Dios, Caín no podía dominar su pecado porque ya estaba programado para que el pecado lo dominara a él, pero Dios le está diciendo es en tus manos que está, si tomas la decisión equivocada, ten cuidado, eso tiene consecuencias, así que este es un caso sumamente interesante que presenta la palabra, cuáles son las implicaciones en diferentes aspectos o esferas de la predestinación, del concepto, la idea, la doctrina, la teoría de la predestinación, en la ética, en lo que tiene que ver con la ética, no existiría responsabilidad en las sanciones individuales, o sea, nadie me puede culpar a mí por yo hacer algo malo porque yo fui destinado para eso, yo fui programado para eso, porque alguien me juzga, no pude hacer nada, fui llevado por el destino, es una implicación ética de creer en la predestinación, en lo psicológico, la mente entonces no sería la que determinaría, la que controlaría el cuerpo, no le dictara lo que debe hacer, sino que ya está predeterminado, la mente no tiene ningún papel que jugar, ninguna decisión, no existiría la voluntad que el ser humano lo tiene entre sus facultades, en lo científico, entonces fallaría la segunda ley de Newton que dice que a toda acción le corresponde una reacción, esto no sería así, sino que las cosas ocurrirían porque están señaladas, porque están predestinadas a suceder y nada más, no tendría nada que ver con el estímulo o con la acción para provocar una reacción o una respuesta, en lo religioso entonces, todo esfuerzo humano carecería de valor, desde hecho hasta buscar de Dios no tendría nada que ver porque Dios ya es que determinó de antemano y programó a unos para salvarse y a otros para perderse, la expresión del Señor allí a través de Isaías en Isaías 55 versículo 6 donde dice que busque a Jehová mientras puede ser hallado, que lo llamen tanto que está cercano, serían expresiones vanas, carentes de sentido y llamados hipócritas, pero en realidad es el ser humano quien tiene la decisión de buscar qué conceptos, cuáles son los versículos que se han tomado fuera de contexto, que se han tomado para interpretarlos como que están hablando de que hay predestinación, cuáles son esos versículos aparte de las expresiones que hemos visto y los casos que hemos visto de la palabra, Romanos 8, Romanos es uno de esos capítulos, Romanos 8, 29 al 30 y este texto, atención, este texto y otros que vamos a ver del apóstol Pablo, todos de Pablo, llama la atención que sea Pablo que lo escribiera por lo siguiente, por lo siguiente, en segunda de Pedro capítulo 3 del 15 ahí en adelante, Pedro dice que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender y esas cosas difíciles de entender que escribió Pablo, los indóctos e inconstante la tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición, por eso vamos a encontrar en las cartas de Pablo cosas así que pueden ser tomadas para interpretarla de esta manera de la otra, pero nosotros no podemos llegar a conclusiones a partir de un texto que no entendamos que está confuso, no, para eso está la escritura completa, la evidencia bíblica completa, para ver cualquier texto confuso a la luz del resto de la escritura, texto sobre texto, vemos así uno con el otro, pero no fuera de su contexto, así que Pedro dijo, repito, en segunda de Pedro 3, 15 en adelante que Pablo había escrito cosas, ya Pedro había leído las cartas de Pablo y vio que habían cosas difíciles, habían cosas allí que de verdad creaban alguna confusión y él dice pero en vez de buscar el sentido en el resto de la escritura, los inconstantes e indóctos la tuercen como las otras escrituras para su propia perdición y note que dice Pablo entre esos textos que algunos pueden tomarlo Romanos 8 versículos 29 y 30 dice la palabra a los que antes a los que antes conoció a estos también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó que nos está diciendo el texto que está diciendo y que no está diciendo es lo que tenemos que ver note lo que dice aquí nos dice la palabra que a los que llamó a esos predestinó a los que llamó a quienes ha llamado Dios desde el principio de la humanidad a toda la humanidad Dios no ha reservado su llamado para un grupo Dios ha llamado a toda la humanidad de hecho escogió un pueblo en la antigüedad como su iglesia en el antiguo testamento para que a través de él fuera alumbrado todo el mundo para dar a conocer la luz del evangelio al mundo entero Dios usó como epicentro a Israel pero para irradiar desde allí el conocimiento de la verdad a todas las naciones era el plan de Dios aunque Israel no cumplió con la misión y en algún momento hizo un monopolio de la verdad y se quedó solo con ese tesoro y en esa consideración en esa actitud errada de Israel entonces es que finalmente fracasan en lo que es el cumplimiento de la misión así que si Dios llamó a todos y dice que a los que predestinó a eso llamó y Dios llama a todo el mundo eso significa que Dios ha predestinado a todo el mundo los ha predestinado a todos o sea los ha visto por anticipado deseando que todos se salven ese ha sido el plan de Dios ha pensado en ellos para salvación con este texto el apóstol está hablando acerca del amor de Dios cuán global es el amor de Dios que no es particular de un grupo cuán amplio es su amor y algunos lo toman entonces para interpretar que no que fue que a un grupo los predestinó los preparó de antemano los programó para perderse y a otro grupo los programó para salvarse el texto no está diciendo eso cuando vemos que está diciendo a los que antes llamó pensemos a quienes llamó Dios Dios llamó a todo el mundo pero no todo el mundo le ha respondido en forma positiva no estamos hablando de llamados proféticos que son particulares a esta persona no llamados de Dios al mundo llamados de Dios al mundo incluso las naciones al principio todas tenían un conocimiento general de Dios y Dios les revelaba su misericordia incluso antes de Israel ser llamado y organizado como pueblo antes de ser libertado de Egipto Dios se le dijo a Abraham antes de eso que las naciones que iban a ser destruidas todavía no habían llegado al colmo todavía eran naciones que tenían oportunidad de salvarse y cuántas personas de ahí todavía Israel llega a la frontera de Canaán y vemos como Dios salva a Raab y su familia porque respondió en forma positiva entendió que no había otro Dios como Jehová y con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación así que Dios no predestinó ni a personas ni a pueblos para que se perdieran primera de Corintios 2 7 note el contexto era de salvación que estaba hablando en primera Corintios 2 7 dice pero hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria aquí está hablando también en un tono positivo no está diciendo que predestinó a un grupo para salvarse y a otro para perderse no está diciendo eso otro texto que también usa la palabra predestinar predestinó Efesios 1 5 dice por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo otro en contexto positivo no está hablando a este grupo los predestinó los prefijó para perderse y a este para salvarse no Dios incluyó a todo ser humano en su pensamiento desde antes de la fundación del mundo quiso que todos sean salvos el hecho que Dios ve por anticipado la decisión que cada uno va a tomar eso no significa que Dios lo obligó a tomar esa decisión algunos quisieran despojar a Dios de esa facultad no quieren dejar que Dios sea Dios que conoce el futuro que ve anticipadamente quieren entender que eso significa que no que fue que lo programó porque quieren poner a Dios como un ser humano que es la única forma la única forma que un ser humano puede saber lo que una máquina va a realizar es porque la programó para eso un ser humano no puede saberlo de otra manera porque un ser humano no conoce el futuro solo si programa una máquina si programa un robot y ya está con esa programación puede decir es esto la función que va a realizar y la va a realizar con esta frecuencia de esta manera y su durabilidad según los materiales es esta un ser humano pero Dios no es un ser humano no encasillemos a Dios Dios es Dios bendito por los siglos y solo él conoce el futuro de criaturas que fueron creadas libres libres para elegir para tomar decisiones la presencia de Dios el que él lo sepa por anticipado no significa que ha predestinado no significa predestinación presencia es que Dios sabe todo de antemano su conocimiento no está limitado él es Dios bendito por los siglos y está en el eterno presente no tiene esa subdivisión de pasado presente y futuro y que no puede ver allá y eso somos los humanos Dios conoce todo también nos dice en Gálatas 1.6 por qué Pablo se sorprendía de que los Gálatas ya habían aceptado un evangelio diferente porque déjeme decirle el que acepta la doctrina de la predestinación está aceptando un evangelio diferente y miren lo que dice Pablo Gálatas 1.6 estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no es el mismo evangelio el que dice que el ser humano tiene libertad para elegir que Dios le da la oportunidad en vida para que tome una decisión al que dice al evangelio que dice que Dios lo programó ya para perderse a uno y para salvarse a otro es un evangelio totalmente diferente y es la creencia en un Dios totalmente distinto y él dice en el versículo 7 no es que haya otro evangelio realmente sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo pero si aún nosotros dice Pablo o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que les hemos anunciado sea maldito como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno les predica un evangelio diferente al que han recibido que sea maldito ¿por qué? porque un evangelio diferente puede desviar a la persona de la sana doctrina y de la salvación Pablo le dice a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina oiga de que dos cosas le dice que se cuide de sí mismo y de la doctrina mire si la doctrina es importante en el plano del crecimiento cristiano y en definitiva de la salvación cuídate de ti mismo y de la doctrina haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren cuántas personas habrán sido desviadas por aquellos que predican la predestinación en el sentido de que ya el que está programado para perderse ya se va a perder y no tiene elección igualmente el que está programado para salvarse no importa lo que haga y en qué consiste entonces lo que se conoce como esa libertad para elegir eso que es parte de la imagen de Dios que fue colocada en el individuo el libre albedrío ¿qué significa esto? bueno ese concepto se define como que el ser humano tiene libertad para tomar decisiones que el ser humano en definitiva es arquitecto de su destino el ser humano con las decisiones que toma con las elecciones que hace Dios ha dotado a los seres humanos con esa facultad de elegir en cuanto al libre albedrío mire lo que nos dice la palabra esta palabra no muy común en el idioma albedrío viene de arbitrium una palabra en latín arbitrium de allí viene arbitrio una palabra que es utilizada mayormente en el mundo legal de la abogacía ahora mire lo que dice aquí como el ser humano tiene la potestad de obrar por resolución y elección propia Josué capítulo 24 versículo 15 Josué capítulo 24 versículo 15 dice lo siguiente si malos parece servir a Jehová ya te dice usted no es tan obligado usted no es tan predestinado a que le sirvan a Dios obligado no, 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 no si le parece mal servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado o a Jehová pero lo que ustedes deciden ya yo tomé mi decisión mi casa y yo serviremos a Jehová en Juan capítulo 6 versículos 67 y 68 noten lo que dice Jesús Jesús dijo a los 12 queréis acaso iros también vosotros cuando un grupo abandonó a Cristo pero Pedro le dijo Pedro decidió y lo dijo Señor a quien iremos solo tú tienes palabra de vida eterna había una razón por la que él decidió quedarse por la que él decidió no por la que él estaba obligado o predestinado a seguir a Jesús en Mateo 7 13 y 14 Jesús dice entrar por la puerta estrecha una invitación a que tú entres porque no entres por la puerta ancha porque la puerta ancha lleva a la perdición Jesús está diciendo tú eres que eliges por qué puerta quieres entrar en tus manos está tomar la decisión algunos argumentan expresiones idiomáticas expresiones del tiempo de la antigüedad en que Moisés escribió por ejemplo cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón para decir fue que lo predestinó míralo ahí ahí lo dice lo endureció el corazón de Faraón en el lenguaje hebreo y cualquier estudioso serio de la Biblia se da cuenta que a Dios se le atribuye aquellas cosas que él permite no es que Dios de manera intencional coloque un corazón duro para que resista la verdad en ese caso no hubiera justicia de parte divina a qué se refiere esto de que el corazón de Faraón se endureció noten que mientras Dios hacía las obras mientras hacía esos portentos en Egipto hubo gente que hasta se pasó para el pueblo de Dios que tomó la decisión adecuada entonces las mismas obras de Dios que a uno lo convencía a Faraón lo endurecía la misma obra de Dios es similar al sol cuando el sol brilla sale y brilla el sol no sale ni para derretir la acera ni para endurecer la arcilla pero ante el calor del sol que hace la arcilla se endurece que hace la acera se derrite pero el sol no salió ni para endurecer la arcilla ni para derretir la acera sencillamente él salió de la misma forma las obras de Dios su carácter su misericordia por unos es aceptado y recibido por otro es mal interpretado por otro es rechazado es lo que hizo realmente Faraón noten este caso por ejemplo que se dio en un tribunal en los Estados Unidos de Norteamérica entre un malichor y un juez cuando el juez le iba a dictar la sentencia a un malichor el juez le preguntó si se declaraba culpable como es lo común en esos casos le preguntó que él consideraba y entonces el malichor le dice no mire señor juez yo no considero que soy culpable entiendo que soy inocente que usted debe dejarme libre porque mire mis padres mis padres no me dieron un buen ejemplo no me dieron un buen ejemplo mis padres donde me criaron además mis amigos los amigos que tuve eran de mala influencia la escuela donde estudié era una escuela de barrio mala el ambiente que me rodeaba era pernicioso así que no puedo hacer otra cosa así que soy inocente y el juez le dijo pues escuche lo que yo le voy a decir lamento entonces haber corrido diferente a usted porque mis padres si tuve padres que me instruyeron en lo correcto si tuve una escuela que me instruyó en lo que debía hacer tuve amigos que elegí que fueran de buena influencia habían de mala influencia pero yo elegí que fueran de buena influencia el ambiente que me rodeaba no era el mejor pero yo tenía que tomar la decisión de que iba a hacer así que en base a mi pasado a mi experiencia a los que yo viví no puedo hacer otra cosa tengo que condenarlo así que el ser humano es quien toma la decisión nadie puede catalogar que es libre que es inocente de lo malo que haga porque tiene un mal ambiente porque le dieron malos ejemplos todos hemos tenido malos ejemplos de hecho el solo hecho de decir malos ejemplos significa que la decisión es nuestra porque ejemplos para que ejemplos para que tu tomes y decidas ejemplos si son ejemplos no predeterminación que ha ocurrido en la vida si las personas estuvieran determinadas por el ambiente incluso donde vive de ciertos ambientes solo salieran gente mala y eso no ocurre en ningún ambiente ni todos salen buenos de otro ambiente así que definitivamente esto es sumamente importante que lo tomemos en cuenta el libre albedrío contra la predestinación el libre albedrío es bíblico la predestinación es un concepto de origen griego el libre albedrío indica que el hombre es arquitecto de su propio destino la predeterminación la predestinación dice que Dios es el responsable del que se pierda el libre albedrío nos enseña que el reconocimiento de Dios el reconocimiento de Dios no es causativo o sea el hecho de que Dios lo sepa por anticipado no significa que él lo provoca en la predestinación dice que el reconocimiento de Dios lo hace responsable a Dios del que se pierda además también nos dice el libre albedrío ese libre albedrío que nos llega de Dios porque fuimos hechos a imagen de Dios y Dios tiene libertad de elegir el ser humano a diferencia de las criaturas inferiores el ser humano sí tiene libertad de elegir los animales no tienen libertad de elegir actúan por instinto los seres humanos sí tienen la capacidad de elegir y a eso es que se le llama libre albedrío es un concepto que define la libertad de elegir con la que Dios creó al ser humano y eso habla de la justicia de Dios además la predestinación enseña que el camino ya está señalado y determinado de antemano y que en la soberanía de Dios él ya determinó y obligó a unos para salvarse y a otros para perderse el libre albedrío ese concepto de libre albedrío nos enseña que si el hombre tiene la prerrogativa de elegir de tomar la decisión él es el responsable finalmente si se pierde o si se salva el ser humano es el responsable así podemos por ejemplo ver como en la biblia decían si de Nazaret puede salir algo bueno hablando sobre Jesús puede salir algo bueno de Nazaret y si de allí salió Cristo las influencias no son las que determinan tampoco lo hace una predestinación que Dios haya tomado desde hace mucho tiempo atrás nada de eso noten entonces que hay responsabilidad en el ser humano hay responsabilidad en lo que el ser humano tiene que hacer tiene que determinar en su vida además encontramos algunos casos interesantes en la palabra donde Dios dice dice Jehová no quiero la muerte del que muere luego de explicar a través de Moisés las bendiciones y las maldiciones al pueblo le dijo la bendición te vendrá si tú haces esto esto y esto no la bendición te va a llegar porque yo te predestiné para que recibieras bendición no la bendición vendrá como resultado de decisiones que tú tomas y la maldición también como resultado de decisiones que tú tomes de forma tal que después de Dios presentar la bendición y la maldición tal y como se presenta allí en Deuteronomio capítulo 28 en números también entonces el Señor dice claramente en la palabra dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia a quien le dice el Señor que escoja que elija al ser humano si Dios lo hubiera predestinado para perdición que hace Dios diciéndole eso al ser humano que hace Dios diciéndole a Josué si hay una predestinación de salvarse o perderse que hace Dios diciéndole a Josué mira que te mando que te esfuerce y seas valiente se imagina Dios diciéndole mira que te mando que te esfuerces pero yo mismo no sé para qué porque al final te vas a perder o te vas a salvar no, no, no mira que te mando que te esfuerces y seas valiente el ser humano tiene que esforzarse el ser humano tiene que tomar una decisión consciente para bien o para mal es lo que Dios ha establecido en su palabra es la doctrina bíblica es lo que nos dice que Dios es justo misericordioso y que merece la honra y la gloria por toda la eternidad en lo espiritual en lo espiritual aquellos que piensan en la predestinación por ejemplo lo aplican a los estudios por ejemplo si usted lo aplica a los estudios lo de la predestinación dice yo estoy predestinado para pasar de curso así que no importa que yo no estudie como quiera voy a pasar cree usted que va a pasar de curso si no estudia si no hace un esfuerzo no hay personas que también lo aplican a los negocios y dicen este negocio Dios ya lo predestinó para que triunfe para que sea de éxito así que yo no voy a estar aplicando estrategia cero marketing cero publicidad cero estrategia de mercado no voy a usar nada y se van a la quiebra no podemos responsabilizar a Dios de lo que surge de nuestras decisiones de nuestros actos es lo que dice el Señor a través de Pablo en Gálatas 6-7 Gálatas 6 versículo 7 donde dice la palabra Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también cegará eso cosecha el ser humano lo que él siembra no lo que Dios determinó no lo que Dios predestinó es lo que yo cosecho no es lo que yo siembro o para bien o para mal así es que se expresa la palabra así que podemos ver como la doctrina la creencia la filosofía de la predestinación desdibuja el carácter de Dios lo hace responsable de los que se pierdan lo hace responsable de todo el mal que hay en este mundo finalmente los que creen en la predestinación no tienen un concepto claro del gran conflicto entre el bien y el mal no tienen un concepto claro de las acusaciones que el enemigo ha lanzado contra el gobierno de Dios no tienen un concepto claro de que Dios está siendo juzgado por eso dice el salmista para que venzas le dice a Dios para que venzas señor cuando fueras juzgado y seas tenido como puro en tu juicio interesante al final de todo este conflicto entre bien y el mal Dios tiene que ser considerado como puro en su juicio al ver que ha manejado en forma pulcra justa todo lo que ocurre finalmente en esta tierra y en este mundo echar la culpa a Dios con una doctrina de predestinación de todo el mal que hay en la tierra de los que se van a perder es hacer de esa doctrina la predestinación una doctrina todavía mucho más horrenda y espantosa que los que consideran que habrá un lugar de tormento eterno donde nunca cesará el sufrimiento de los que finalmente se perdieran y mezcle ustedes esas dos doctrinas un Dios que ya preparó a alguien para perderse y que además de eso le tiene preparado un tormento eterno para toda la eternidad como el enemigo ha desdibujado el carácter de Dios con lo que tiene que ver con esa teoría de la predestinación Dios amó tanto al mundo que entregó a su hijo para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna de todo lo que hemos visto de todo lo que hemos visto hoy hemos podido ver número uno que la predestinación es un concepto griego que ya lo manejaban los filósofos creían que los dioses determinaban a la persona y ya no había nada que pudiera hacer eso era inalterable no importaba lo que hiciera eso era lo que le iba a suceder o para bien o para mal que tenía su destino ya determinado que el ser humano no tenía absolutamente nada que hacer en lo que tiene que ver con esta creencia hemos visto como los que creen en la predestinación argumentan el hecho de que Dios llamara a hombres como Abraham que llamara al pueblo de Israel que llamara a los profetas pero hemos visto que aún ante el llamado de Dios la decisión está en el ser humano de si le sirve o no le sirve y que Dios ha llamado a todo el mundo que todavía hoy llama a todo el mundo y por eso el mundo no llegará a su final Cristo no vendrá a esta tierra antes de que el evangelio sea predicado en todo el mundo por la razón de que cada uno tiene que tomar una decisión lo que Dios tiene en esta tierra no es un teatro no es actuando ya él habiendo determinado habiendo señalado habiendo programado a uno para perderse y a otro para salvarse es un asunto serio la vida la historia de la redención donde Dios ha hecho su parte llama al ser humano el ser humano que decide seguirle entonces tiene que asirse tomarse del brazo divino porque si no es con la ayuda de Dios no podría llegar a ningún lado por eso Jesús dice sin mí nada podéis hacer necesitamos la ayuda de Dios pero no estamos señalados unos para perdernos y otros para salvarnos y el hecho de que Dios conoce por anticipado el final no dice que él haya tenido que programarlo aquellos que creen que para Dios conocer el final de la vida de una persona tuvo que programarlo para eso en forma anticipada están reduciendo el concepto de Dios a un concepto puramente humano que puede el ser humano saber cómo se comportará una máquina porque ha sido programada Dios no necesita eso Dios creó criaturas libres libres para elegir libres para decidir si les sirven o no con libertad con libre albedrío y al final Dios puede ver al final porque conoce el futuro conoce el fin desde el principio por eso porque es Dios Dios es Dios tenemos que dejar que Dios sea Dios y no debemos molestarnos porque Dios ya conoce el final porque él ve el futuro pero el hecho de que ve el futuro el hecho de esa omnisciencia divina no te obliga a ti a tomar una decisión por un lado o a responsabilizar a Dios Dios no es el responsable de los que se pierda pero si proveyó un camino para que todo el que quiera salvarse entre a ese camino a Dios le daremos la gloria por haber provisto un camino de salvación cuando la humanidad estaba condenada a muerte eso es lo que nos dice la Biblia la doctrina la predestinación al ser antibíblica al no tener sustento bíblico es un evangelio diferente al que hemos recibido y el que predica un evangelio diferente a esto dice Pablo sea anatema sea maldito no debemos recibirlo dice el apóstol porque estaría buscando contaminar la obra y el carácter de Cristo su obra que es amor su carácter que es justicia y que vive y reina por toda la eternidad espero que con este estudio amigo y hermano tú hayas visto el carácter de Dios en una forma especial hayas comprendido la gran verdad del amor de Dios el libre albedrío la libertad para elegir para decidir con que Dios dotó al ser humano y a partir de ahora ames más a Dios al comprender esa verdad y cuando presentes a Dios lo presente con su verdadero rostro quien es quien es el verdadero Dios no con un carácter tergiversado como lo hace la creencia la doctrina o la filosofía de la predestinación que Dios pueda bendecirte grandemente y pueda llevarte a agradecer a Dios continuamente por haber anticipado un camino en el que podemos nosotros elegir por nosotros mismos en el que no estamos obligados en el que no pesa un destino sobre nosotros te imaginas salir a las calles querer ir a un fin y no poder llegar y no llegar y querer hacer algo y no hacerlo porque ya hay alguien que predeterminó predeterminó que predestinó que programó y no importa lo que hagamos sería una pesadilla en vida una pesadilla despierto gloria al Señor porque su carácter es amor Dios es justicia y lo que Cristo hizo no fue un teatro murió efectivamente porque la justicia de Dios exigía la paga del pecado muerte Dios en carne humana Emmanuel Dios con nosotros decidió morir para que el que logre creer en él el que tome la decisión de seguirlo no se pierda mas tenga vida eterna la decisión está en tus manos que Dios te bendiga agradecemos a Dios en este día en esta oportunidad que nos ha dado de estudiar su palabra ver cada concepto ver cada concepto y queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra seguir día a día estudiando junto a nosotros la palabra agradecemos también a aquellos que están siguiendo las conferencias que se están llevando a cabo y que hemos publicado allí a través de Facebook esperamos que en cada uno de los horarios que allí se especifica conforme al uso horario de esos países puedan estar pues apoyando las conferencias cada una de ellas a las dos de la tarde tiempo del este son las conferencias que se están llevando a cabo para Tenerife en las Canarias España dos de la tarde ocho de la noche son las conferencias que se llevan en la ciudad de Nueva York y a las nueve de la noche también tiempo del este tiempo local son las conferencias llevadas a cabo para Alberta Canadá así que agradecemos el hecho de que también compartan con amigos estas informaciones para que puedan escuchar durante este periodo el mensaje de esperanza de la palabra de Dios y ya arribando al final del estudio de hoy queremos mencionar los nombres por los que estaremos orando las familias por las que estaremos orando estaremos orando por Víctor Ferreras y Víctor Ferreras pide la oración por la iglesia Sinaí así que estaremos orando por la iglesia Sinaí Maribel Cadet pide oración por su familia también por su salud estaremos orando la familia de León Castillo también está siendo incluida la familia Luciano Alicia Hernández quien también pide oración por Yeudis por Madeline y por Daniel Sánchez que está pidiendo la oración Alicia Hernández también estaremos orando hoy por Hugo Ramos por Adalgisa Miniel oraremos también por Martina Aracelis y su familia también por John Thomas y su familia allá en Nueva York también estaremos orando por Wagner Sánchez oraremos también por Marina Rondón también estaremos orando por cada amigo y hermano que está conectado que está participando en este momento de intercesión al final de nuestro estudio oraremos también por Grisel Ramírez de igual manera estaremos orando por Amalia Miranda por Amalia Miranda que pide la oración Grisel también oraremos por Freddy Moreno y él pide la oración por Clara y familia hoy estaremos también orando en esta última oración del programa por Alma por Alma y su familia también oraremos por Julio Ortega por Yoraida Diloné Yoraida Diloné estaremos orando también por Belkis Ramos también oraremos por el sobrino de Belkis Alan por Lian está pidiendo la oración por su sobrino Lian que ya termina la quimioterapia a la que fue sometido esperando en el señor que así como le sostuvo durante este periodo también complete la obra que ha iniciado alejando extirpando eliminando toda célula maligna estaremos también orando hoy por Ruth Ruth Barcasio y ella pide la oración por Angélica Jiménez Carlos Jiménez y su salud también estaremos orando por Ruth Helen Sipión y su labor misionera la obra que desempeña oraremos también en esta intercesión por Glenis Uriel Rojas y también oraremos por Ramón Reynoso Ramón está pidiendo la oración por Giancarlos por Harvis y Liliana Reynoso también estaremos orando por Víctor Víctor Amable de Champs y también por Howell Carreras Howell Carreras Sandoval estaremos orando también por él también por Odalis Ortiz quien pide la oración por la familia Roa Montilla de igual manera estaremos orando por estas familias que necesitan consuelo y fuerza en estos momentos que han tenido algún tipo de pérdida por la familia Rivas O'Halle por la familia de Josué Lejer también estaremos orando por Patricia Genao Patricia Genao también estaremos orando por Milka Ruiz oraremos también por Cándida Iris García y Manuela Vidal García de igual manera por Lucy Evangeliste en Nueva York y por un proyecto que tiene en ese mismo sentido también estaremos orando por Fermina Novoa una oración y un proyecto también personal quiero invitarle en este momento para que juntos oremos e intercedamos por estos nombres además incluyamos ya en la parte final a Luz Nova Luz Nova está pidiendo la intercesión por Mercedes Soto Mercedes Soto también estaremos orando por Diurka y Diurka pide la oración por Henry por problemas de visado que está confrontando para que el Señor pueda permitir que él halle gracia y esa situación pueda resolverse en las autoridades competentes también estaremos orando por el Pastor Acevedo su familia su salud también serán incluidos en esta oración vamos a orar en estos momentos recuerden que mañana nos encontramos nueva vez con un tema importantísimo en la palabra y sigan enviando sus peticiones sigan enviando sus peticiones para incluirlas cada día oremos Padre bendito que estás en los cielos santificado sea tu nombre para siempre en esta hora Señor te agradecemos por la luz de la verdad que hemos compartido proveniente de tu palabra gracias por alumbrar nuestro sentido nuestro entendimiento Señor en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados te pedimos Señor que la sangre de Cristo nueva vez nos limpie nos cubra y por los méritos de esa sangre nos presentamos ante ti con este listado de nombres que hemos compartido que escuche nuestro clamor y las oraciones intercesoras de los que se están uniendo ahora que están aún conectados con nosotros y con corazón sincero te claman por cada persona cada familia cada caso cada proyecto cada plan cada ministerio cada persona Señor te rogamos por cada uno de ellos nombres especiales muchos de ellos se están clamando en forma desesperada necesitan una intervención rápida algunos de ellos Señor son tus siervos y siervas que han realizado una obra grande para ti encomiable y Señor necesitan en este momento tu auxilio divino gracias por utilizarle y gracias porque ahora tú le visitarás en una forma especial fortalécele anímale y llénale de esperanza y seguridad escucha las oraciones que también en el plano individual te elevan en este momento gracias Señor por escuchar estas oraciones gracias por responderlas en el nombre de Jesús amén amén hasta mañana